Mis panas mayulleros, estamos en vivo y este programa RAW comenzó bastante aparatoso para el campeón mundial pesado que estaba en el ring disfrutando de Bolivar, cantando, coleando su canción y sorprendido por su recador para Money in the Bank. Mira, esto fue absolutamente brutal, lo tomó por sorpresa completamente, no se lo esperaba Seth Rollins y el ataque no solo fue a golpe limpio, sino que terminó regalándole tres pisotones, pero serio. Y desafortunadamente no pudieron detenerlo, no pudieron detenerlo, esto es exactamente lo que está cantando Yeri. Uno de ellos, uno de ellos directamente, directamente al pecho. Horrible, fue horrible, la pregunta sigue en el aire, ¿cómo habrá quedado Seth Rollins después de todo esto? Imposible que su cosilla se esté bien. ¿Dónde está dándome llevar? Sí, para que lo examinen. ¡Oh, está realmente! ¡Pero, pero por favor! Por si quedaba algo, por si quedaba algo. Oye, pero se está arriesgando. ¡Pero se está teniendo implicaciones legales, por favor! ¿Será que él piensa que de esta manera Seth no podrá defender el campeonato y tendrá que entregarlo como se lo hicieron entregar a él cuando estuvo accidentado porque se lesionó? ¿Será eso lo que persigue Phil Ballard? Y el ataque a la zona media, el pecho y las costillas continuó. Ahora, mira, mira, tiene el título en la mano. ¿Oíste? Por siete años he estado esperando por esto. ¿Será eso que quiere que Seth no pueda defender el título si lo que tenga que entregar a él como votador número uno? ¿Lo recibiría? ¿Será eso lo que tiene en la cabeza el miembro de The Judgment Day? Este ataque de Finn Balor solo nos deja especulando. Y bueno, Seth tenía que defender en un reto abierto esta noche. Es por eso, es porque está enfrentándose a Braun Breaker, quien podría destornar a Rollins mañana. Él se está preparando para el combate en Morning The Bang. Nadie sabe excepto Balor y esperamos poder decirles más acerca de la condición del campeón mundial pesado.